No digas que eres niño. Estas fueron las palabras que le dijo Dios a Jeremías en el libro de Jeremías capítulo 1 del verso 7. Cuando Jeremías sintió el llamado de Dios, Dios le está diciendo que lo escogió para que fuese profeta a las naciones. Había un llamado en él, pero Neemías en vez de decir amén, envíame a mí, él puso un pretexto, puso una excusa por delante, presentó sus incapacidades y sus limitaciones diciendo yo soy un niño. ¿Cómo podré hacerlo? Y Dios le dijo no digas soy niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande.